Yeah, yeah, sanguay, ya die tonight. Ey, 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 metele flow, metele flow. Ya sabes, la suavecita, como siempre en todas. Suéltale a Leo Choco. Oye que llegó la suavecita, como siempre está en todas. Esto es pa' que no bailes ahorita. Ponte de espalda y mueve la cola. Aplaudes, 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 aplaudes. Qué rico a lo suave. Metiéndole, 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 metiéndole. Colón, 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 colón. Ya sabes, suave, suavecita. Ay, Rikima, Rikima. 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 Yo soy la suave y tú lo sabes. La suavecita, me pongo popusita. Conozco la zona, vengo de zona, controlo la zona. Con un выступador 2022, yo soy de zona, yo soy de zona. Yo soy de zona, yo soy de zona, adorre la papá que, ¿dónde la papá que? Ya sabes suave, suavecita, ya sabes, suave, suavecita. Ay, riquima, riquima. Ya sabes Suave, suavecita, Ay, riquima, riquima. Ya sabes suave suavecita, Ay Rikima, Rikima, sabes, suave, suavecita Ay Rikima, Rikima, aplaude, 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 aplaude Que rico a lo suave, metiéndole, 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 metiéndole Colón, 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 colón Donde las papas quema, mi gente Donde las papas quema, sabroso Donde las papas quema, uy 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 Donde las papas quema, ahí, ahí Donde las papas quema, metiéndole, metiéndole Donde las papas quema, sabor Donde las papas creman, a lo suave, donde las papas creman Sé que te gusta, vaya, vaya Desde mi gente gozando, metiéndole sabor, metiéndole el flow a lo suave Ya sabes, contagiando a la gente